Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir la cabeza de la dragona, ¿vale? En el mod de Ice and Fire, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, este es un objeto legendario que obtienes cuando matas a la gorgona, ¿vale? Nos sirve, básicamente, para petrificar, ¿vale? Aquel objeto que esté... o aquel mob que esté mirando lo que vendría siendo la cabeza y, como veis, pues una vez lo petrificas, pues se te... por lo que se ve, solo tiene un uso, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos conseguir la cabeza de la gorgona? Bien, bastante fácil. Deberemos encontrar, primero de todo, la estructura donde les pondré la gorgona, que es esta de aquí, ¿vale? Aquí ya la he matado, así que vamos a tener que ir en otra. Es esta de aquí, ¿vale? Aquí, como veis, es un templo, ¿vale? Una especie de templo que se encuentra únicamente en las playas, ¿vale? En los biomas de arena de las playas. Entonces, si yo pulso la J, como veis, aquí hay uno, ¿vale? Aquí tenemos otro. Si me sigo moviendo por las playas, seguramente encuentre más, ¿vale? Mirad, aquí hay otro, ¿de acuerdo? Así que son bastante comunes, no os preocupéis con el tema de encontrarlos o no, ¿vale? Son bastante simples. Lo que sí que os tenéis que preocupar es de un tema muy importante y es que hay dos estrategias para matar a la gorgona, ¿vale? La primera es simplemente mirar hacia abajo e irle golpeando la cola, ¿vale? Pero no me gusta esta estrategia ya que como falláis un poco y le miréis a los ojos, se os va a romper toda la armadura y vais a perder toda la armadura. Y la verdad es que no me quiero hacer responsable de eso. Así que lo que os recomiendo es que básicamente os crafteéis una leather, ¿vale? Os crafteéis leather, os crafteéis string, ¿vale? Dos de hilo. Y lo que hagáis sea básicamente poned, perdón, poned aquí el string, ¿vale? Ponéis aquí la leather y os crafteáis una venda, ¿vale? Esta venda, cuando os la activéis, básicamente como veis nos va a estar dando el efecto de blindness, ¿vale? Con esta venda básicamente la señora medusa no nos va a hacer ni papa, ¿vale? Entonces cosas importantes también. Llevar comida, tener una espada que golpee fuerte. Realmente la espada y la armadura dependen más de tu habilidad que otra cosa porque una vez llevas la venda, si eres bueno es imposible que la medusa te golpee, ¿vale? Si eres lo suficientemente bueno es imposible que te golpee. Pero bueno, ahí ya cada uno. Entonces, la forma normal de entrar suele ser ir activando palancas. Os lo recomiendo, ni de broma, ¿vale? ¿Por qué? Ahora lo vamos a hacer. Voy a coger un pico, ¿vale? ¿Os recomiendo ir activando palancas? No, porque... Vale, perdón. Si tú vas activando palancas... Vamos a ir activando palancas hasta que una funcione. Y por ejemplo, ahí ha funcionado, ¿vale? Tenemos ya la entrada. ¿Qué pasa? Que si yo ahora bajo por la entrada... Vale, me voy a poner en espectador. Puede ser que me encuentre literalmente la gorgona aquí. ¿Qué pasa? Que si me la encuentro a corta distancia, estoy muerto. ¿Vale? O sea, si yo bajo por aquí... Si yo bajo por aquí... Aunque sea con las vendas, ¿eh? Encima con poco rango. Si yo bajo por aquí y la gorgona está aquí, que es algo muy normal... Que la tía vaya subiendo por aquí. Es que literalmente acaba de subir. ¿Vale? Es algo súper normal. Yo no recomiendo que lo abréis de esta forma. Si me permitís... Vamos a matar a esta gorgona y la vamos a volver a poner abajo. ¿Vale? Entonces, no sé qué palanca era, pero bueno. La vamos a volver a poner abajo. Es algo muy normal que esté en las escaleras. ¿Vale? Y de hecho, no os lo recomiendo. ¿Vale? Así que bien. ¿Qué recomiendo yo que hagáis? Literalmente, prefiero que vayáis a una esquina. ¿Vale? Con un pico. Y hagáis lo que voy a hacer ahora. ¿Vale? Cojáis. Os ponéis la venda ya. Picáis hacia abajo. Venga. Venga. Y si no escucháis la gorgona súper fuerte. Es decir, que no está justo abajo. Bajáis. ¿Vale? Y ahí... Y por aquí vamos a estar teniendo la gorgona. La gorgona nos va a ver. ¿Vale? Y se va a acercar hacia nosotros. Así que vemos un poquito la zona. La zona, si alguien la quiere ver. ¿Vale? Para... Antes de luchar contra ella. Para saber cómo es la zona. La zona es así. ¿Vale? Es así. O sea, es... Es un cuadrilátero, básicamente. Entonces, vamos a volver a ponernos en su rival. Y básicamente, nos vamos a acercar hasta escuchar la gorgona. ¿Vale? La gorgona nos puede meter veneno. Así que, para eso hemos traído la leche. ¿Vale? Aún así, no es del todo necesario. Ya que el veneno no dura demasiado. La vamos a estar buscando. Ahí me ha golpeado. ¿Vale? Y vamos a intentar mantener la distancia. ¿Vale? No hace falta meterle críticos. No es necesario. Mantenemos la distancia con la espada. Y como veis, es súper complicado que nos golpee. ¿Vale? Y ya está. Así es como nosotros podemos encontrar o conseguir la cabeza de la gorgona. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu me gusta y nos vemos en el futuro.